Tactics O'Gare es uno de esos juegos de los que siempre había oído hablar como sinónimo de calidad. Un juego que todo el mundo recomienda cuando preguntas por buenos RPG tácticos, por su sistema de combate retante y lleno de posibilidades, y por su mecánica inmersiva de toma de decisiones. Hablando de todo esto, ¿sabías que este juego supuso un antes y un después para la industria de los videojuegos? Pues en este vídeo no solo voy a analizar el remaster de este videojuego, también voy a explicaros por qué fue y sigue siendo tan importante. Así que si estás preparado, reúne a tus tropas que empezamos con esta batalla analítica. El videojuego Tactics O'Gare Let Us Cling Together no fue el primer RPG táctico. Antes hubo otros como el Shining Force o el Fire Emblem Shadow Dragon and the Blade of Light. Pero aún así, sí que introdujo muchos elementos novedosos para este género de videojuegos, mezclados con algunos elementos ya existentes pero mejorados, y con todos ellos sentó unas buenas bases para el futuro de los RPG tácticos. Vamos a repasar los más importantes de estos elementos mientras repasamos las características del videojuego. Si hablamos de la narrativa, podemos ver que utiliza un sistema de elecciones morales con múltiples caminos. Es decir, dependiendo de la elección escogida en cada caso, la narrativa cambiará teniendo varios finales y afectando significativamente a los personajes. Esto, para la época, fue uno de los grandes añadidos en la narrativa de este género de videojuegos, pero actualmente este cambio tiene un lado bueno y un lado malo. El lado bueno es que aumenta el tiempo de juego, ya que lo hace más rejugable para poder ver todos los finales. El lado malo es que aunque sí que eres tú el que toma las decisiones, da la sensación de que en cada camino ocurren cosas que aparentemente no tienen que ver con la decisión que has tomado. Por ejemplo, la muerte fuera de cámara de un personaje importante a raíz de una opción escogida, pero que ese mismo personaje no muere a raíz de la otra opción que te dan. Y lo peor, es que esa decisión no tiene nada que ver con la batalla en la que muere ese personaje. Son cosas que, aunque puedas decidir, muchos detalles parecen fruto de la casualidad, pero desde luego no de tu decisión. Como un fallo que me ha parecido algo grave de la narrativa, y que he comentado con más gente que ha tenido esas mismas sensaciones, es la cantidad de información abrumadora de los diferentes bandos que se enfrentan, llegando muchas veces a no enterarte de lo que está pasando, o de quién ha atacado a quién exactamente, al menos hasta que ves a los personajes y con ese apoyo ya se entiende un poco más. Aunque a mí muchas veces sí que me ha dejado con dudas sobre lo que está pasando en la guerra a nivel global. Quitando esos detalles, la narrativa general está muy lograda y tiene algunos giros de guión bastante importantes en las fases finales. En general, me ha gustado, y considero que la narrativa es bastante buena, pero quería mencionar estos errores con los que me he encontrado durante su transcurso, ya que no he visto análisis de nadie que se haya atrevido a nombrarlos, pero lo que os estaba comentando, en general la historia es muy disfrutable y está bastante bien escrita, son solo unos detalles que considero importantes. Otra de las características principales de Tactics Auger es su sistema de combate, basado en el control de cada unidad por separado en lugar de utilizando batallones, así como la personalización de cada una de ellas por separado, con su propia clase y, por tanto, equipo, habilidades, magias y objetos equipados. Estas características por separado ya estaban presentes en otros juegos anteriores, pero fueron combinadas y mejoradas para agregarles una profundidad que no se había visto anteriormente, pudiendo tener a personajes incluso de una misma clase, aprendiendo diferentes tipos de habilidades y creciendo de formas completamente diferentes. Destacar en este punto lo fácil que es cambiar a los personajes de clase en cualquier momento. Y actualmente en esta versión HD se le agrega a esto la posibilidad de subir ligeramente algunos de los parámetros de cualquier personaje al recoger unas cartas que sueltan los enemigos al ser derrotados. Así, las opciones de personalización de cada unidad crecen enormemente. Aparte de la personalización, cada personaje tiene una historia de fondo, pudiendo algunos llegar a no interesarse por unirse a tu ejército, o incluso a desertar de él si tus acciones no son de su agrado. Los combates, si os gustan los RPG tácticos, son muy divertidos, y algunos de ellos os van a hacer pensar muchísimo. Sobre todo los que tienen algunas condiciones más especiales, os van a hacer que tengáis que retroceder en el tiempo y replantearos vuestras estrategias. ¿He dicho retroceder en el tiempo? Pues sí, ya que cada turno queda grabado, y es posible retroceder en el tiempo varios turnos para solventar errores pasados que nos puedan llevar a la derrota. Y lo mejor es que se puede usar siempre que queráis. ¿Y esto no está un poco roto? Pues ya os digo yo que no, que incluso con esta mecánica el juego presenta combates muy desafiantes, que se tienen que resolver con estrategias bien pensadas y cometiendo muy pocos errores. ¿Y algo más interesante sobre los combates? Pues sí, se trata del uso del terreno y de las diferentes alturas como uno de los componentes principales a la hora de idear una estrategia. Otros juegos de su época usaban una cuadrícula bidimensional muchísimo más simple para representar el mapa, pero en Tactics Auger, gracias a este detalle, se gana mucha profundidad, ya que influye en el número de casillas que un personaje concreto puede avanzar por un terreno. También hace que determinados personajes no puedan llegar nunca a un determinado destino, y otros personajes puedan hacerlo con todas las facilidades. Y por supuesto influye en la evasión y precisión de nuestros ataques, e incluso la altura influye en la distancia en la que pueden disparar ciertas unidades, como por ejemplo los arqueros. Como veis, en este juego el terreno es vital a la hora de buscar una estrategia vencedora, y eso es algo que otros juegos de este género han ido heredando con el tiempo. Otro elemento que aparece en los últimos relanzamientos de este juego son las cartas azules que aparecen aleatoriamente por el mapa. Estas otorgan al personaje que las obtiene aumentos de parámetros temporales solo válidos durante esa batalla. La recolección de estas cartas puede ser tentadora, incluso haciéndote llegar a arriesgar algunas unidades o a cambiar tu estrategia por completo. Yo recomiendo ir a por ellas siempre que sea posible, ya que de lo contrario el enemigo se hará con esas bonificaciones. Aunque sí que es verdad que este sistema puede afectar un poco a que la suerte tenga un papel importante en si se ganan o se pierden algunos combates. La música del videojuego está en constante equilibrio, es decir, en combate no molesta en absoluto, e incluso muchas veces te inspira a crear estrategias o a hacer que algunos combates ganen en epicidad. Durante las escenas también cumple muy bien con su cometido. Los efectos de sonido ayudan a ambientar los combates, haciendo que las muertes o el dolor de cada personaje al recibir daño se puedan sentir con más fuerza. ¿Recordáis lo que os comentaba de que los mapas del juego están divididos por cuadrículas? Bien, pues evidentemente este aspecto es visible en todo el arte del videojuego, teniendo todo tipo de entornos con este particular estilo artístico. Los efectos visuales de las habilidades y magia son bastante buenos y le dan un toque espectacular a los ataques más poderosos. Como conclusión a este análisis, se puede decir que el videojuego Tactics Oger sentó las bases de este subgénero de los RPGs. Otras sagas como Disgaea, los Fire Emblem, o incluso en mayor medida el Triangle Strategy, beben muchísimo de los avances y mejoras para el subgénero que estandarizó este videojuego. Múltiples caminos en la historia. Personajes, cada uno con su historia de fondo, y valores que pueden llegar a influir en los combates. Personalización de cada personaje individualmente, y el uso estratégico del entorno en combate, son los aspectos más importantes que trajo este videojuego. Y es que, como decíamos, a día de hoy están completamente estandarizados en este subgénero de videojuegos. Sin duda es un juego al que debes jugar si sientes interés por este subgénero, ya que aparte de pasártelo bien, vas a poder explorar y disfrutar una parte importante de la historia de los videojuegos, que muchas veces puede pasar desapercibida al tratarse los RPG tácticos de un subgénero bastante de nicho. Aunque, no por ello son menos importantes o divertidos. Muchas gracias a todos, espero que os haya gustado mi análisis y reflexión después de haber jugado al Tactics Auger, no olvidéis escribirme en los comentarios vuestras opiniones sobre este videojuego o sobre su repercusión en este subgénero, y luego ya, si lo consideráis pertinente, un buen me gusta no estaría nada mal. Muchas gracias a todos por ver mis vídeos y nos vemos en el siguiente.